Hubo cambio de balón, se ve que estaba desinflado, Alberti pidió otro, ya el juez, el comandante Burgos se lo acerca, va a venir el tiro de esquina desde punta izquierda, casi 26, Boston River con el envío... Gol, gol de Boston River en contra, me da la sensación, habrá que esperar, puede haber sido en contra de Andrés Romero tal vez, iba Machado a buscar esa pelota, pero da la sensación que Andrés Romero termina impulsándola sobre su propio arco, el centro que vino, el córner, desde la izquierda, saltó Machado al primer palo y Romero puso la piernita en su afán de rechazar el balón, no hizo otra cosa que mandarla al fondo de la red, se tiró Lucero Álvarez, pero no llegó, al final terminó definiendo mejor que un delantero, bueno, la fatalidad de Andrés Romero pone en ventaja al dueño de casa, Boston River, uno, Cerro Largo Ciro. Era el que hacía un poquito más por el espectáculo, el equipo local de Boston River tenía más la pelota, carente de profundidad, Cerro Largo salió a esperar, a aguantar, a ver cómo venía el desarrollo del partido, ahora se encuentra con un gol en contra, tendría que adelantar líneas, Bracamonte, y ver qué partido le sale. Reitero, era un poquitito más Boston River, nada más, era un partido de ensayo, prácticamente era un partido de ensayo, para moverse los dos planteles y demasiadas exigencias, y llega este error de Romero para meter la propia en su propio arco, y darle la ventaja al equipo de Boston. Habitat, hacemos la vida más fácil. Rodrigo López, ya lo escuchamos, está Pinasco también, todo el equipo oriental, clavijo, y después esta noche, hora 25, 22.30 como siempre, a legendaria radio del fútbol, con todo el balompié nacional, aquí viene Oneto, golpe de cabeza, la pone dentro del área del Sastre, está sacando Martín Fernández, recupera Cerro Largo, pero se hace de la pelota Boston River otra vez, venía para Agustín Rodríguez, las pelea todas, pero la robó Tizón, Tizón entregó hacia adelante para Villar, hacia atrás con Tizón, volvió con Villar, viene para Oneto, mandó al medio, ¡tah! Y está Boston River sacando con lo justo, eh, con lo justo Boston River, creo que Facundo Rodríguez es corner, tiro de esquina para Cerro Largo, no van a ser, eh, atención que Cerro Largo va, la última bola de la tarde, en Trinidad, va Lucero Álvarez, va el arquero, eh, va el arquero de Cerro Largo a cabecear, va a venir el tiro de esquina desde la derecha, sería Anamérica con Amsterdam, Oriental mitiendo, se termina el partido, va a ganar Boston River, pero Cerro Largo tiene la última, acá viene el envío, va el segundo palo, muy abierto, va el arquero, el cabezazo de Boston River, no hay arquero, se viene Boston River, no hay arquero, lo tiene el futbolista Rodríguez, es Villa, abrió por la derecha, no hay arquero, está el gol del Boston River, no hay arquero, el disparo de afuera, ¡gol! ¡Gol! El de Boston River, en la última, bola de la tarde, Cerro Largo quería poner de córner el empate, el arquero Lucero Álvarez, como era la última y nada más, fue a buscar el golpe de cabeza, y Leonardo Costas, mirá vos, el zaguero, ¿quién hubiese dicho? Después de una salida rápida, vertiginosa, a toda velocidad, decíamos, aquí, bueno, la va a tener que tirar Emiliano Rodríguez, antes de cruzar la mitad de la cancha, porque el arquero estaba volviendo, pero Emiliano, con toda sobriedad, Solvencia se tomó su tiempo, hizo la pausa, y jugó por la derecha, el zaguero que se animó, cruzó la frontera, y casi de tres cuartos de cancha, tocó mansamente, para que la pelota fuese a dormir al fondo de las piolas, San se acabó en el La Valleja de Flores, ha ganado Boston River, Boston River 2, Cerro Largo 0. Otros tres puntos en la bolsa, o en el bolso del equipo de Iturralde, sin sobrarle nada, sin exigirse demasiado, con cambios que vinieron en el minuto 65-66, que seguramente prioriza también todo lo que viene, incluso alguna definición que pueda tener en este campeonato, consigue el resultado, entonces todo es acertado para Iturralde, está en un muy buen momento el técnico, está en un muy buen momento los jugadores que lo interpretan, que lo satisfacen al técnico, con su trabajo en el terreno de juego. Ha ganado con un gol que llega en el cierre, porque fueron todos al área de enfrente a cabecear, qué mal tiró el corner del jugador de Cerro Largo, en vez de bocarle la cabeza de los tres que tenía libre de Cerro Largo, eran bocuales al de Boston River, y bueno, son de las cosas que hay que trabajar y corregir, y si está tan largo el corner, uno que se arrime, para tirar un centro, el que busque otra cosa. Bueno, ganó Boston River, fue el que hizo un poco más para el partido, no le sobró nada, pero hizo un poco más para el partido, y está bien que haya ganado. Bien, aquí conceptos de Nelson Foliatti para cerrar el comentario, como siempre, Nelson, seguro. Seguro, como ya los 80 años ofreciendo el repuesto seguro, hábitat, hacemos la vida más fácil. ¡Gracias!